Ahí tenemos a la mosca chiquita funcionando bajo de agua, con una buena, muy buena vibración. Y ahora vamos a mostrar la grande. La grande, inclusive, ahí la vemos también vibrando. Y una mosca común, para que vean la diferencia. Esta es una mosquita común, prácticamente no vibra. Vamos a la nuevamente chiquita. Y ahí vibra perfectamente otra vez. Nada más.